¡Ah, qué bonitas luchas! ¡Esta noche funciona Martín y Campania! ¡Ya presente! ¡Aquí del norte pide un filmación es... ¡Sí! ¡Pide un filmación con Trespa! ¡Aquí del norte pide un filmación con Trespa! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí del norte pide un filmación con Trespa! 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 ¡Sí! ¡Aquí del norte pide un filmación con Trespa! 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 Gracias por ver el video.